Ley 9 de 1979, Enero 24, por la cual se dictan medidas sanitarias. El Congreso de Colombia decreta. Ley 9 de 1979 Título 2 Suministro de Agua. Título 2. Suministro de Agua. Objeto. Artículo 51º, Para eliminar y evitar la contaminación del agua para el consumo humano la presente ley establece. Regulaciones sobre la toma de aguas y las condiciones de los lugares cercanos al sitio donde se efectúa esta actividad. Regulaciones sobre canales o tuberías que dan paso al agua desde la fuente de abastecimientos hasta la planta de potabilización o, en defecto de ésta, hasta el tanque de almacenamiento. Regulaciones sobre las estaciones de bombeo y los equipos destinados a elevar el agua de la fuente de abastecimiento o de cualquier otra parte del sistema de suministro. Regulaciones sobre los procesos necesarios para la potabilización del agua. Regulaciones sobre almacenamiento del agua y su transporte hasta el usuario, con excepción de los aspectos correspondientes a la fontanería o instalación interior. Regulaciones para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este título. Disposiciones generales. Artículo quincuagésimo segundo, para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de suministro de agua, deberán seguirse las normas del Ministerio de Salud. Artículo quincuagésimo tercero, las entidades responsables de la entrega del agua potable al usuario deberán establecer. Normas de operación y mantenimiento de las obras, equipos e instalaciones auxiliares, incluyendo registros estadísticos. Normas sobre seguridad e higiene, respecto de las cuales se instruirá al personal. Artículo quincuagésimo cuarto, los elementos y compuestos que se adicionen al agua destinada al consumo humano y la manera de utilizarlos, deberán cumplir con las normas y demás reglamentaciones del Ministerio de Salud. De las aguas superficiales. Artículo quincuagésimo quinto, el establecimiento de núcleos urbanísticos, edificaciones o concentraciones de éstos, cerca de las fuentes que provean agua para el consumo humano, deberán ajustarse a las regulaciones dictadas en el título primero de la presente ley. Artículo quincuagésimo sexto, no se permitirán las concentraciones humanas ocasionales cerca de fuentes de agua para el consumo humano, cuando causen o puedan causar contaminaciones. Artículo quincuagésimo séptimo, las entidades encargadas de la entrega del agua potable al usuario velarán por la conservación y control en la utilización de la fuente de abastecimiento, para evitar el crecimiento inadecuado de organismos, la presencia de animales y la posible contaminación de otras causas. De las aguas subterráneas. Artículo quincuagésimo octavo, para evitar la contaminación del agua subterránea por aguas de mar salobres, aguas residuales o contaminadas, extracción excesiva de agua que reduzca el efecto purificador al atravesar los estratos permeables y otras causas, se deberán tomar las medidas higiénicas y de vigilancia necesarias para el correcto aprovechamiento de los pozos para agua potable. Artículo quincuagésimo noveno, las entidades encargadas de la entrega de agua potable al usuario deberán ejercer control sanitario en la superficie situada sobre el estrato acuífero y sobre las áreas de recarga para evitar su contaminación. Artículo sexagésimo, todos los pozos deberán sellarse para impedir la infiltración de aguas superficiales y la procedente de formaciones superiores al acuífero que pueda ser de calidad indeseable. Artículo sexagésimo primero, todo pozo deberá desinfectarse antes de darlo al servicio público, de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud. Artículo sexagésimo segundo, todo concesionario de aprovechamiento de aguas subterráneas se sujetará a las normas sanitarias establecidas en el presente capítulo y su reglamentación. De las aguas lluvias. Artículo sexagésimo tercero, cuando se utilice agua lluvia para consumo humano, ésta deberá cumplir los requisitos de potabilidad que señale el Ministerio de Salud o la autoridad competente. De la conducción. Artículo sexagésimo cuarto, en todo sistema de conducción de agua los conductos, accesorios y demás obras deberán protegerse suficientemente para que no se deteriore la calidad del agua. En lo posible la conducción deberá ser cerrada y a presión. Artículo sexagésimo quinto, las conducciones deberán estar provistas de desagües en los puntos bajos cuando haya posibilidad de que se produzcan sedimentos. Artículo sexagésimo sexto, la tubería y los materiales empleados para la conducción deberán cumplir con las normas del Ministerio de Salud. De las estaciones de bombeo. Artículo sexagésimo séptimo, en las instalaciones elevadoras de agua deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar conexiones cruzadas. Si se emplea aire a presión para elevar el agua, la instalación debe situarse de modo que el aire utilizado no deteriore su calidad. Artículo sexagésimo octavo, en las estaciones de bombeo se debe tener en cuenta lo siguiente. No se deben presentar inundaciones y la edificación se debe proveer de drenajes adecuados para la limpieza. Debe evitarse la acumulación de sedimentos en los pozos de succión. No se debe permitir el libre acceso de personas extrañas. Deben existir dispositivos para extinguir incendios, colocados en lugares adecuados y perfectamente señalizados. Las bocas de inspección de los pozos de succión deben estar protegidas contra la contaminación. Cada estación debe contar con los requisitos de saneamiento básico y salud ocupacional, establecidos en la presente ley y su reglamentación. La disposición final de los residuos se debe hacer sin peligro de contaminar el agua bombeada por la estación y otras fuentes, siguiendo las regulaciones establecidas en la presente ley y su reglamentación. De la potabilización del agua. Artículo sexagésimo noveno, toda agua para consumo humano debe ser potable cualesquiera que sea su procedencia. Ver decreto nacional 475 de 1998. Artículo septuagésimo, corresponde al Ministerio de Salud dictar las disposiciones sobre la potabilización del agua. Artículo septuagésimo primero, después de potabilizada el agua debe conducirse en tal forma que se evite su contaminación. Artículo septuagésimo segundo, en los proyectos de construcción y ampliación de plantas de tratamiento de aguas, se deben cumplir las normas que expida al respecto el Ministerio de Salud. Artículo septuagésimo tercero, compete al Ministerio de Salud la aprobación de los programas de fluoruración del agua para consumo humano, así como también la de los compuestos empleados para efectuarla, su transporte, manejo, almacenamiento y aplicación y los métodos para la disposición de residuos. Parágrafo, en toda planta de tratamiento de aguas se cumplirán las normas de higiene y seguridad sobre operación y mantenimiento. Artículo septuagésimo cuarto, las sustancias que se empleen en los procesos de potabilización se deben transportar, manejar y almacenar conforme a las regulaciones establecidas en el título tercero de la presente ley y demás normas sobre la materia. Artículo septuagésimo quinto, las conexiones domiciliarias se diseñarán e instalarán de acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de Salud. Artículo septuagésimo sexto, las entidades administradoras de los acueductos comprobarán periódicamente las buenas condiciones sanitarias de las redes de distribución con muestras de análisis del agua, tomadas en los tanques, hidrantes, conexiones de servicio y en las tuberías. Artículo septuagésimo séptimo, los hidrantes y extremos muertos de las redes de distribución de agua se deben abrir con la frecuencia necesaria para eliminar sedimentos. Periódicamente se debe comprobar que los hidrantes funcionen adecuadamente. Artículo septuagésimo octavo, al Ministerio de Salud corresponde reglamentar el almacenamiento y distribución de las aguas de consumo humano. Artículo septuagésimo noveno, facultase al Ministerio de Salud para que expida las normas que regulen los aspectos no contemplados en forma específica en este título.